Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Ariadna Cuaro. Este es el análisis técnico de las principales acciones de la Bolsa de Nueva York para este día, lunes 7 de junio de 2021. Comenzamos con la acción de Facebook que finalizó el día viernes a 330 dólares con 24 centavos y la tendencia ligeramente alcista, el gráfico de una hora en un contexto lateral del par, con objetivos en 333,50 los máximos el día 27 de mayo y 337,10. A la baja 328,25, 325,20 y 323,15 los mínimos del día 3 de junio. Los indicadores apuntan ligeramente a la baja, todavía sin confirmar señales, salvo el estocástico 533 que sí lo hizo en las últimas horas del día viernes. En tanto, Apple finalizó el día viernes a 125 dólares con 85 centavos, una tendencia bajista, el gráfico de 4 horas sostenida en esta línea, de tendencia que intenta el precio vulnerar desde hace varios días y que tiene su próximo punto de apoyo en la apertura de la fecha en 126,25. Apenas por encima de ese nivel aparece 126,65 y por encima de ambos 128,30 y 129,65. A la baja 125,15, 123,40 y los mínimos del día 12 de mayo en 122,10. Los indicadores apuntan al alza en todos los casos, pero sin confirmar ninguna de sus señales. En cuanto a Amazon, finalizó el día viernes a 3.205 dólares con 90 centavos, la tendencia que se presenta bajista de cara a la sesión del día lunes con objetivos en 3.184,40 y 3.169,35. Al alza 3.225,40 y 3.248,70. Los indicadores con señales bajistas en el corto plazo sugieren una pérdida adicional del papel durante la sesión del día de hoy. En cuanto a Google, finalizó el día viernes a 2.392 dólares con 65 centavos, ganando posiciones y con un nuevo máximo de mucho tiempo para el papel con objetivos ahora en 2.404,30. Los máximos el día 29 de abril, vego 2.420 y 2.477 dólares los soportes 2.370 y 2.350 dólares con indicadores que presentan sin embargo algunas señales de agotamiento en el movimiento alcista actual, sugiriendo una pequeña por lo menos corrección a la baja en papel durante la sesión del día de hoy. Finalmente Tesla finalizó el día viernes a 599 dólares con 16 centavos, tendencia que se mantiene bajista en el gráfico de 4 horas con soportes en 578,60, 561 y los mínimos del día 5 de marzo son 540 dólares con 50 centavos. Al alza 615,30, 637,20. Los indicadores sin embargo comienzan a ofrecer algunas señales de recuperación de la acción para la sesión del día de hoy, pero lejos todavía de vulnerar la línea de tendencia principal que pasa por la zona de 627 dólares durante la sesión del día de la fecha. Señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operaciones, buen inicio de semana y nos vemos mañana martes.